Durante el tiempo de Neemías eran los Medo-Persas, años más tarde vinieron los griegos, ese imperio se dividió y llegó un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, él era de Siria y él terminó con parte de ese reino de Grecia dividido y este hombre quería que se lo adorara a él como si fuera un dios, él quería imponer la cultura griega a la fuerza, él quería que todos pensaran de la misma manera, él quería que todos hablaran del griego y que tuvieran esa cultura y que adoraran a los dioses griegos, pero el pueblo de Israel fue firme en su decisión y casi totalmente unánime porque hubieron algunos judíos que estaban del lado de Antíoco Epífanes, pero el resto del pueblo fue firme en su decisión de que ellos no iban a adorar a ninguna otra persona ni a ningún dios aparte del dios de Israel, el dios verdadero, esta decisión le costó muy caro al pueblo judío, porque Antíoco Epífanes vino a Jerusalén con sus fuerzas, con soldados, hubo una matanza de la que la historia realmente no habla mucho, murieron millones de judíos y Antíoco Epífanes y Antíoco Epífanes entró hasta el templo del dios altísimo, después de haber matado a cuantos sacerdotes, a cuantas personas y él metió al dios de los griegos, al dios Zeus y él exigió que se debería de adorar a ese dios, adorarle a él y también otra cosa asquerosa que este hombre hizo, él metió un cerdo que los judíos consideraban un animal inmundo y permitieron que este animal fuera sacrificado dentro del templo del dios altísimo, eso fue, todas estas cosas que hizo el dios de Epífanes fueron cosas muy horribles no solo para el pueblo judío sino para dios y hubieron algunos hombres en particular una familia que se los conoció como los macabeos, macabeo quiere decir martillo y estos hombres si martillaron duro, eran pocos, eran muy pocos los judíos que pudieron luchar y pelear pero saben que por la ayuda de dios este pequeño grupo de hombres prevalecieron contra los soldados sirios que antíopos Epifanes había traído y ellos entraron hasta el templo de Jerusalén y lo limpiaron, sacaron toda la inmundicia, destruyeron la imagen de este dios Zeus y volvieron a dedicar el templo, una de las cosas que ocurrió es que había una luz que debía de brillar todo el tiempo sin parar dentro del templo, era una luz sagrada y esta luz se había apagado, entonces esta familia buscaron el aceite para volver a encender esta luz y solamente había un poco, solamente había como para un solo día, pero ellos tuvieron esa fe, encendieron esa lámpara, se fueron a buscar por ocho días, el aceite que era un aceite especial que dios había descrito que era el único que se podía quemar para esta lámpara y al volver a los ocho días esa lámpara todavía estaba quemando, el aceite como para un día, pero por ocho días la lámpara se mantuvo quemando, es por eso que esta fiesta se llama la fiesta de las luces, porque ellos lo celebran con una lámpara de ocho velas, con una vela al medio, que es la vela que enciende a todas las demás. Esta es la historia de Hanukkah, en esta historia que les cuento, esta familia de los macabeos se mantuvieron firme en su lucha, los macabeos no se dejaron influenciar, ni permitieron que el pueblo de Israel sea influenciado por la cultura de aquel tiempo, que era la cultura griega, ellos sabían muy bien en quien habían confiado y ese era el dios de Israel, el dios todopoderoso, ellos tuvieron una fe como para encender esa lámpara con ese poquito de aceite y dios les apoyó en esa fe e hizo el milagro de que esa lámpara ardiera por ocho días. La familia de los macabeos rechazaron la influencia de los griegos porque era una cultura pagana. Hablaban de dioses, pero no hablaban del dios verdadero. Muchas de las ideas de los griegos eran ideas totalmente equivocadas. Los hermanos, los señores macabeos, esta familia de los griegos, pelearon por Dios y pelearon con Dios, por el templo, por su fe, por su nación, para que su nación continúe siendo una nación santa que alaba a un solo Dios. Neemías y los macabeos fueron instrumentales en preparar el camino para la llegada de Jesús como hombre, como un ser humano, a una nación que en este caso fue Israel, una nación que estaba dedicada a Dios, un templo donde se alababa solamente al Dios verdadero. Tanto Neemías como los macabeos dirigieron a su pueblo para buscar a Dios y es ahí donde llegó nuestro Señor Jesucristo como un bebé que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó y nos da la esperanza de que Él va a regresar por nosotros, por la iglesia. En este tiempo, hermanos, Dios está trabajando en la iglesia de Jesucristo para santificarla, para estar preparada, apartándola del muslo y del pecado. Este es el tiempo que Dios está trabajando para que la iglesia esté lista para la segunda venida de Jesucristo.